Nunca sabes lo que la vida te traerá. Y a partir de ahora, nada volverá a ser igual. Salir corriendo o enfrentarlo. No, no, no. Ven. ¿Cuidarías a Liam? Imagina que somos sus papis. Tú eres el papá, yo la mamá, nos amamos. Y este es nuestro bebé. Bueno, es que... Es así, tal cual, igualito. La vida secreta de tus mascotas 2. ... Gracias por ver el video.